Música Ay, que laureles tan verdes Que rosas son encendidas Si piensas algo a tu lado Mejor quítame la vida Alza los ojos a verme No estás controvertido Eres muerto de algo Que me hace en el camino Ay, que tristeza Cuando te quieras de orgullo De ver a mi corazón Entrenador Con el tuyo Música 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 que siempre va contando los versos de los laurel real so we'll be back shortly